¿Volver a reproducir video o configuración desactivado HDHQS de los reproductor de video de OAT, política de privacidad, video proporcionado por GVATS en lo que parece ser un nuevo desaire de Melania Trampas? Si a su esposo, la primera dama de Estados Unidos defendió a LeBron James después de que el presidente Donald Trump arremetiera contra el superastro de la NBA, quien acaba de inaugurar una escuela para niños pobres. Parece que LeBron James está trabajando para hacer cosas buenas en nombre de nuestra próxima generación y, como siempre lo hizo, la primera dama anima a todos a tener un diálogo abierto sobre los problemas que enfrentan los niños hoy en día. Dijo la portavoz de Melania Tramp en un correo electrónico a la cadena hermana de Telemundo CNBC. ¿Cómo saben? La señora. Trump ha viajado por todo el país y el mundo hablando con sus hijos sobre su bienestar, vida saludable y la importancia de un comportamiento en línea responsable con su iniciativa BVEST. Su plataforma se centra en visitar organizaciones, hospitales y escuelas, y estaría dispuesta a visitar la escuela E-Promis en Acron, la escuela que inauguró James. ¿Qué es la respuesta de la primera dama? El propio periodista LeBron no tardó en reaccionar al Twitter presidente a quien en su cuenta de Twitter posteó, ¿Quién es el verdadero estúpido de un mil que pone a niños en escuelas o el que los encierra en jaulas? En, referencia a los niños inmigrantes encerrados en centros de detención de Estados Unidos otro de los que salió en defensa de James fue la legendaria estrella de la liga de baloncesto NBA Michael Jordan quien en un comunicado dijo apoyo a LJ. Está haciendo un trabajo fantástico por su comunidad Aunque James ha sido un constante crítico de Trump, cildando al presidente como un zángano en un tuit en 2017, el tuit de la noche del viernes fue el primera embestida del presidente hacia el jugador que inauguró la escuela en su natal ciudad de Acron. En el tuit, Trump dijo que James fue entrevistado por el hombre más tonto de la televisión, Lemon, pero que este logró que LeBron pareciera inteligente, lo que no es fácil. A mí me gusta Mike, dijo el presidente al final del tuit, aparentemente al tomar partido por Michael Jordan en el debate sobre si Eloy James es el mejor jugador de la NBA de todos los tiempos. James, quien suele criticar a Trump, dijo en la entrevista con Lemon que estudiaría la posibilidad de una candidatura presidencial si pensara que era el único capaz de impedir su reelección. Trump, quien pasará la noche del sábado en un acto electoral con un político de su partido republicano en las afueras de Columbus, fustiga con frecuencia a los medios, a CNN en particular, y rara vez pasa por alto un desaire. Pero el tuit sobre James, quien fue entrevistado por otro individuo negro, fue interpretado por algunos como un gesto racista y se dio después que Trump calificara a la representante Maxine Waters de California. También de raza negra, de tener un bajo coeficiente intelectual durante un acto proselitista en Pensilvania. El gobernador de Ohio John Kasich, un republicán que suele criticar a Trump, tuiteó, en vez de criticar a Roba King James, deberíamos elogiarle por sus obras de caridad y esfuerzos por ayudar a los niños. James, quien hizo campaña por la oponente de Trump, la demócrata Hillary Clinton, y no ha tenido reparos en aprovechar su fama en causas sociales, dio la entrevista en la escuela polémica que abrió para niños pobres en Akron, llamada Yo Prometo. Cada estudiante recibe matrícula gratis, además de comida gratis, un uniforme y hasta una bicicleta gratis. En la entrevista, James dijo que nunca se sentaría al lado de Trump, aunque le gustaría charla con el expresidente Barack Obama. Los publicistas de James declinaron responder al tuit de Trump. Pero James retuiteó el sábado una mensaje de la escuela Yo Prometo, y dijo signo de exclamación abierta Vamos a conseguirlo chicos. Los quiero. Más noticias en MSN Los enemigos de Donald Trump en el deporte, fuente.